Y ahora, mi padre de sufrir y eso todo el mundo dice Pero porque tengo cicatrices y dolores en el alma Sé que me has hecho falta, hablo de mis sueños para ser sincero Sé que fui colpado y por eso te perdo Nada más no te escuchaba, solo te escuchaba que me gustaba Oh, se llegó el mamá, no solo río nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me daba tu brazo, yo era un marinero buscando amor Y yo por cada sueldo como sin nada, entre las olas más no plagaba Mientras me daba tu brazo, yo era un marinero buscando amor Y cada sueldo como sin nada, entre las olas más no plagaba Mientras me daba tu brazo, yo era un marinero buscando amor Mientras me daba tu brazo, yo era un marinero buscando amor Y yo por cada sueldo como sin nada, entre las olas más no plagaba Mientras me daba tu brazo, yo era un marinero buscando amor Mientras me daba tu brazo, yo era un marinero buscando amor Y yo por cada sueldo como sin nada, entre las olas más no plagaba Mientras me daba tu brazo, yo era un marinero buscando amor Y yo por cada sueldo como sin nada, entre las olas más no plagaba Ahora sí, ahora sí.